¡Suscríbete al canal! Bueno, estos son tres tipos básicos de pies. Exactamente. Así que comenzamos. Bueno, acá tenemos lo que es el pie normal, el arco normal. Justamente es lo que llamamos normal. En realidad el pie normal no existe. Lo que existe es ese pie que no duele, que no tiene síntomas. A veces tiene un poquito de arco y está dentro de la normalidad. Pero cuando ya se excede, ya tenemos, por ejemplo, el pie plano. Acá, si lo toma la cámara, perdón. Vean la diferencia. Este ya estaría un pie aplanado. En este caso... ¿El pie plano se nace con pie plano? Sí, muchas veces sí, porque tiene que ver con las calillas articulares. Entonces la calilla articular está en un ángulo que no es el adecuado. Y los chicos, por ejemplo, hasta dos años y medio no nos podemos dar cuenta si tiene pie plano o no porque son cartílagos. A partir de los tres años ahí tenemos que... nosotros no, el traumatólogo es el que de alguna manera va orientando y le dará una plantilla. ¿Cuál es la función del arco? La función del arco es dar al pie la... Permiso, ¿no? Sí. Acá tenemos un pie para que podamos mostrar. El arco es lo que da la flexibilidad al pie para amortiguar. Es un amortiguador. Tenemos un arco interno, un arco externo. Y cuando hacemos la marcha, la marcha tiene tres momentos. Talón, planta y amortigua y después propulsión de marcha. En la propulsión de marcha, lo muestro así, talígrado, plantígrado, ahí amortigua y ahí despega. Cuando despega, las cabezas de los metatonacianos se clavan y el dedo gordo es el último en despegar y hace la propulsión de marcha. Talón, planta y dedos. Entonces, toda esta situación hace que el pie haga este efecto de amortiguación y hay un arco. ¿Y el pie plano esto es curable? ¿Es tratable? En el pie plano hay un test que se hace. A ver, te lo muestro acá. El test de Jack. Se levanta este dedo y si este dedo, cuando lo levanto, se fomenta el arco, quiere decir que es curable. ¿Y en cuántos casos es curable? Y en el 90% de los casos, sí. ¿Y cuánta gente tiene pie plano? No sé el porcentaje, pero te puedo asegurar que pie plano, el 50%, el 60%, así te digo a ojo, de buen cubero en el sentido de lo que yo veo, es en los chicos el 60%. Es altísimo. Es alto, sí. Es alto porque hay un tema... Es muy alto, Fabián. En obesidad, es un pie plano adquirido ya por el sobrepeso que tienen. Casi todos nuestros pacientes tienen pie plano. Sí, es lo que se llama el pie plano valgo. El valgo, sí. Que tira para adentro. Para adentro. Este. Sí, tal cual. ¿Qué consecuencias tiene? Dolores. Las consecuencias tenés, primero, si me pongo acá te digo... Sí. Vale. O sea, cuando vos tenés pie plano valgo, juntás las rodillas. Cuando juntás las rodillas, me pongo de costado. Cuando juntás las rodillas, sacás la cola afuera, metés la columna adentro y esto es lo que se llama lordosis. La lordosis. Y después tenés una sifosis. Todo esto desarticula todos los ejes, todos los ejes. Entonces estás muy cansado, estás estresado. O sea, no tenés la elasticidad que tendrías que tener. O sea, vos estás así y nosotros tenemos que posicionarte en esta posición para caminar erguido, derecho, frente alta. Porque esto ya te hace una posición que se ve en los chicos, que en los chicos normalmente cuando tienen 7, 8 años, vas a ver que tienen la boca abierta. Y cuando hace una exageración en el valguismo, están así. Entonces vos decís, pero nene, cerrá la boca. Cerrá la boca. Y el problema es realmente... Todo arranca en el pie plano. Tal cual. Pie plano. Pargo. Para adentro. Para adentro. El varo es para afuera. Cuidado, porque hay pie planos que son asintomáticos y que vos estás feliz con ese pie plano. Ahora, ¿cómo se corrige? Ahí está el tema. Les cuento. ¿La plantilla? Sí, con una plantilla, pero cuidado. Y esto a ver si lo razonamos. Las plantillas que son rígidas te llevan a una posición perfecta con un arco duro. Duro, sí. Bien. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. No podés caminar. Claro. El problema es que... ¿Sabés dónde está el tema? Es que si yo aplasto el músculo, lo comprimo, no dejo que se desarrolle. La idea es corregir y permitir la movilidad articular para que haya un buen retorno venoso, para que el músculo no se fibrose. Porque si se fibrosa el músculo, después queda atrofiado. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. Antes era todo lo contrario, porque era el zapato duro, con la plantilla dura. Y lo hacían poner el zapato al revés. El zapato ortopédico al revés. Y eso los pediatras te lo siguen diciéndote cuando son chiquitos. Bueno, yo estoy hablando desde el punto de vista podológico. Y lo mío es desde mi experiencia. O sea, si vos me decís, Carlos, ¿me podés hacer una plantilla? Yo te hago un compensador para compensar justamente el derribamiento que tenés. Te nivelo en una posición, o sea, rompo la pronación con una supinación. O sea, cambio la pronación, pero con cuñas muy blandas. Altas y blandas. Para que justamente el pie permita la elasticidad y se va modificando el músculo. Hay inflamación de la fascia plantada y lo que hace es que la persona la abandona, deja de usar también la plantilla porque le duele, le molesta porque tiene el pie inflamado. Esto es lo peor que hay en el mundo, ¿no? Ay, para la playa no, para levantar la plantilla. No, para la tecnología, no para todo el día. ¿Hay algo peor que esto para el ser humano? Ah, sí, lo peor. Para el pie del ser humano. Creo, no, creo que dijo algo verdadero. Creo que lo peor que hay es eso. Lo peor, lo peor. Lo peor, porque el calzado, después hablamos de nosotros, pero esto es lo peor porque... Las gorditas tapadas es lo mismo, porque es chato las crocs. No, el tema, ¿sabés dónde está? Permitime. Cuando vos caminás, talón, planta y dedos, ¿te acordás? Primero, cuando estás caminando tenés que morder el piso para que no se te escape. Claro, así. Claro, tenés que... Ahí ya fomentás de don garra. Sí. Ya estás así, porque vos tenés que buscar estabilidad. Por otra parte, este se pone de costado. Cuando se pone de costado, pisás mal. Y una parte te queda afuera y ya... Rubia. Claro. No, no, no. Esto es un accidente total. Sí. Igual que en tipo cross, porque también vos vas subiendo una escalera o subís algo y tenés que tener mucho cuidado. Y zapatos que hay que tener cuidado. Las crocs, cuando le pones la traba de la parte de atrás, te banca. Exactamente. Sin trabas más complicadas. Igual son horribles de poder usar. No es que sea horrible, es el calzado de... Es lo que se usa, los chicos andan a todos. Son espantosos. Lo usan mucho los médicos. Las crocs nacieron en los quirófanos, ¿no? Está bien, es verdad, se usaba mucho. Lo que pasa es que en los niños... Se caen cosas... Tiene agujeros y no previene si cae una agujita. Y están los ojos que están cerrados. Pero en los niños genera mucha transpiración y mucha dermatitis por la goma. Así que no está tampoco sugerido. Es tal cual. Porque en mi época, hace muchos años, había una marca, no sé si... La Virqui. Vos sos joven, pero... No, no sé qué. ¿Cuál? No, Panan o Skippy. Skippy. Skippy de aquella época, yo las usé y transpirabas el pit y te quedaba un olor. Ahora, fíjate que la clásica chancleta de jugador de fútbol, de marcas deportivas, tiene muy buen arco. Ajá. Bueno, pero ya el arco ya hace que... No, no, tiene el arco... Son las que son abiertas. Sí, sí. Acá con la tira. Sí, sí. Horrible. Son horribles. Son horribles. Las Bambino Veira. Otra. Son más anatómicas y más adaptables. Son espantosas. Pero desde el punto de vista de la podología, vienen planas y con el arco. Con el arco, sí. Son buenas. Correcto. Te cubre bien el pie adelante. Es lo mejor. Es lo mejor. Son las deportivas. Son las Birkenstock. Bueno, no sé de marcas, ¿no? La alemana. No las conozco. La que tiene todo el arco. Pero le dicen que es cuero, se usa otra onda. Algunas, perdón, algunas zapatillas nuevas están trayendo la plantilla, te la venden así, la pregunta de si es verdad, que es inteligente como la almohada, que supuestamente tiene la memoria de tu planta de pie y vos le podés sacar la plantilla y ponérselo a otro calzado. Fíjense lo que yo desarrollé, ¿puedo? Sí. Para, justamente, por la problemática que estábamos hablando, acá lo tengo. Esta plantilla, si la vemos, esto no es una plantilla tradicional que uno, no sé. Está como invertida. Nada que ver. Fíjate lo que es esto. Tiene una cuña correctora, ¿ves Fabián? Esta cuña es cuando el tipo tira hacia adentro. Claro. Entonces vos, cuando pisó, ahí, haz esto. Pero observen lo siguiente, en un momento dado queda plano. Esto es una plantilla podológica, es un desarrollo personal, inclusive tiene registro de patente industrial. Y por otro lado, las cabezas metatarsianas, lo que te decía, apoyan justamente acá y hace una amortiguación perfecta cuando vos estás caminando. Y por otro lado, cuando haces esto, también hay otra amortiguación. O sea, que lo que yo considero desde la podología, en 32 años de profesión, lo que yo estoy viendo es que las plantillas, hay que tener mucho cuidado cuando son rígidas, son muy estáticas. Porque no te permite, mirá, el retorno venoso. Claro. El drenaje linfático. La elongación. Ir y venir. Si vos tenés un músculo que no puede elongar y contraer, vos cuando vas al gimnasio tenés que elongar y contraer. ¿Por qué al pie no puede elongar y contraer? Eso es lo que siempre me pregunté. El pie tiene que funcionar. Si tenemos 26 huesos en el pie, 26 huesos, con más de 30 y pico de articulaciones, ¿cómo puede ser que la cuarta parte de los huesos estén en el pie que realmente no lo estamos, digamos, ayudando? Ahora, cuando me duele el cuello, el hombro, la cabeza, ¿puede ser porque estoy pisando mal? Ni lo dudes. Puede ser. Que todo eso va. Pero ni lo dudes. ¿Por qué? Mal postura. Porque en realidad, si vos pronás o supinas... Les doy un ejemplo gráfico para todos, ¿no? Para los que están escuchando, inclusive. Al pie hay que mirarlo como un coche. A ver. El coche tiene cuatro ruedas, ¿no? Hago esta analogía porque está buena. Y vos tenés la rueda izquierda, la rueda derecha, la trasera derecha y la izquierda. Bueno, esos son los cuatro puntos de apoyo. Uno, dos, tres y cuatro. El pie no es el trípode plantar. Miralo como cuatro puntos. Uno, dos, tres y cuatro. Esto sería una pronación, un barismo, o llámalo como quieras, una pronación. Pero estos apoyos, la primera cabeza y quinta. Vamos a suponer ahora que tenés el coche y, Fabián, tenés la goma baja de la derecha. ¿Cómo está? Mal. Mal. ¿Ese coche va a funcionar bien? No. No vas a poder girar, no vas a poder doblar, se va a desarmar. Hay diferente desgaste. El desgaste, bueno, ahora llévalo al cuerpo. El desgaste muscular, la tracción que debe un tractor muscular, tiene que generar el equilibrio. ¿Y vos qué haces? Como no tenés tornillos, no tenés, sos un cuerpo, lo que haces es que la articulación trabaje mal y cuando una articulación trabaja mal, que no está bien centrada en su eje, generás un desgaste articular. Claro. O sea, el cartílago se gasta mal y al gastarse mal... Ahora, vamos a casos concretos. El mundo de la televisión de detrás de cámaras es en zapatillas. Sí. Sí. ¿Vos viste cómo se gasta la parte de atrás de la zapatilla en las manos paradas? Bueno, pero ¿por qué es lo más? A ver, esa zapatilla, vos es el plano a esa, vamos a diferenciar. Y la de Gonzalo. No son lo mismo. Son perfectas. O sea, está bien. ¿Esa está perfecta? Está bien. Es que yo... La de Gonzalo está perfecta. Es que es comodísimo. Claro. ¿Y esta? Todas son cómodas en general. ¿Sabés dónde está el problema? Pero lo cómodo y esa está bien. Y lo cómodo es lo correcto. Lo cómodo es lo correcto, bien lo dijiste. Claro. Lo que pasa es que hay muchos modelos que son muy bajas o... O la suela. Eso quería decir. Claro. ¿Por qué? No, las All-Star. Bueno. Las All-Star no son como esas. Las extra no tienen arco. Son chatas. All-Star son chatas. O sea, hace una semana y... Pero son cómodos. Depende del modelo. Si él acá va a estar parado ocho horas, siete horas, seis horas, cinco horas, tiene que tener esta zapatilla. No, una All-Star. No es todo. Claro. Exacto. La básica. Aquella, esa, la que tenés vos, ¿qué es? Esa no tiene. No. Esa es la clásica. Bueno, esas zapatillas planas es un poco como esto. Ahí está. Una chatita. Ahí está. Mirá, ahí se le ve bien ciego. Es re incómodo. Mirá, 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 mirá. Sí, sí. Todo el día con eso y terminás. Tengo razón. Sin querer saliste en la tele. Claro. Tengo razón. Sí. Pero escúchame. Los pies. Esto copia primero lo finito en este tipo de calzado. Sí. Copia al piso. O sea, copia todo, te mata. Sí. Y por otro lado... Mira, copia al piso. Copia al piso. Y por otro lado, lo ideal sería un 4 centímetros, un 3 centímetros. Y te hago otra pregunta. Porque ayuda a la propulsión. Antes de meternos en el enorme mundo del taco. ¿Caminar descalzo? Ah, yo camino descalza y estoy perfecto. Y sos un natural. Es perfecto. Es lo mejor. Cuando los chicos caminan, ¿qué haces? Te tiran los zapatos y dicen... Dicen que es lo mejor en los niños. Escuchame, son los más que los que hay. Estás a tierra. Los niños son lo mejor. Es lo mejor. Estar descalzo por mucho tiempo. La pediatra siempre me lo decía. El contacto con el piso te conecta con la tierra y es una maravilla. La tierra. La tierra. No, no, pero no te preocupes. Después se lava. Puedes poner una zapatilla. Después se lava el pie. Te sonaste a vegano del pie. No, pero eso también es un momento. Es un momento... De la vida. Claro. Lo que pasa es que... Vos vas por casado y corriendo. Haciendo deporte, por ejemplo... No. Es otra cosa. Pasa, hablamos del niño. Vamos a jugar a la pelota descalzos. No, porque te rompés los dedos. Ahí. Dentro de tu casa caminás, te levantás a la mañana. Vamos a ver el zapato del taco. Esto es lo peor. Vos sabés que... No, no, pero esto es lo peor. Para mí es lo mejor. Pero desde qué lugar. Desde qué. Escuchame, si vos... Claro. Escuchame, va a una fiesta. Ah. Una gala. Escuchame, el cuerpo, la estilidad, las piernas. No me digas que no. Sí, está bien, pero a la hora y media que estás usando eso... Bueno, pero... Para un momento. Depende a uno. Hay mujeres que trabajan todo el día con eso. Bueno, ahí tenés un problema muy severo. Porque primero, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo que los tres músculos, los gemelos... O sea, la pantorrilla, ¿está bien? Sí. La pantorrilla se acorte. O sea, el tendón de aquí les queda corto y comprimido. Entonces estás cortito. Cuando llegaste a tu casa y te bajaste del zapato... Claro. Tenés que estirar todo, rompes el tendón de aquí, les te digo. Los hombres nos caen. He llegado a desplazarme. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Este es menos aguja. Bueno, tenés más estabilidad. Este tiene poca estabilidad, pero este tiene plataforma. Plataforma. Plataforma delante. Cuidado. Pero, claro, pero la plataforma... Tiene más estabilidad este. Sí, pero no está tan... El pie no está tan inclinado. Como este. Exactamente. Y si no está tan inclinado, golpeás menos las cabezas metatarsianas. Acá, o sea... Y este es fácil. Bueno, es lo mismo que este, pero con mejor estabilidad. Ahora, razonemos lo siguiente. ¿Cómo camina? Una señorita con esto. ¿Cómo camina? Camina con la marcha plantígrada. Yo tengo eso. No hace. Plantígrada, mirá bien. Camina con la marcha plantígrada. Sí. Es más fácil. Por favor, adelante. Por favor. A ver, Maca. Es el momento de espera. Hay que saber, Maca. Peligro caminar arriba de esas cosas. Esto es repráctico. Mortal. No, ¿sabés por qué? Porque tiene plataforma. Exacto. Yo tengo plataforma adelante y mucho taco atrás, pero la plataforma adelante es la que me... Compensa y tenés un taco de cuatro. Bueno, pero... Tienes un taco de cuatro. Pero te torces el pie ahí, te caes y te rompes. No, no, pero si estamos comparando entre este zapato y ese es preferible esto, tiene más estabilidad. Compará con esto. No. No, parece que cuánto calza. Es un estileto. Ese es el famoso Luis XV. Enorme. Talle era de papi witty este. O sea, que talle 42. Claro. No, pero... Flor de la vez. Ahora queda más lindo. Es lo que te dije. Muy lindo. Sí, estéticamente queda más lindo. Bueno, pero si vas a una gala. ¿Qué pasa? Te sacás los zapatos, pero te sacás los zapatos. No, bueno, a mí me ha pasado que... Lo que hacen 100% de las mujeres en las fiestas, en los casamientos, es una hora que revolean los zapatos. Y cuando baila, ¿qué hacen? Se ponen la badanita. Exactamente. Exactamente. O no, te dan la badanita. Descalza, descalza, directo. Exacto, descalza. Llevan zapatos en la cartera para el momento del baile. Bueno, eso. Yo llevo otro par en el auto y me los cambio para el momento del baile. Te digo más. Digo más. Este zapato para subir al coche hay que tener mucho cuidado porque podés romper el taco. Cuando te metés en el coche, según la amplitud, cuidado con el taco porque hay que saber manejarse. No, 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 el problema del taco es que te metes en el coche. No, no, no. No entraba el empleado. Eso es que no se meten en algo. Acaba de decir algo muy importante el lock. Sí. Cuando estás manejando, esto hay que explicarlo, cuando estás manejando, con este taco, el... No, no se puede. No, no se puede. Pedales. No se puede. Los pedales no funcionan. Pará. Listo. No. Esto no te creas porque esto está muy sobre el pedal. En cambio, esto no se entiende. No, no manejaste. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, probátelo. Me parece el zapato. Digo, he visto. Me contó un amigo. Digo, he visto. Digo, lo contrario. Esto está muy pegado al pedal. Lo sentís. Esto no lo sentís apoyás a fondo y ¡bum! Te fuiste. Esto frena el diferencial del pedal para que baje. No te permite que llegue a bajar el pedal. No, pero lo rompés también. Lo quebrás. Claro, tampoco manejaría yo con eso. No, hay que ir en peligro. O llevarte las zapatillas también. Dejate los zapatitos. Lástima que se rompió la luz. No sé qué pasó. Pero no importa, subís. Bueno. Esperá, miró para vos. Sí. Esto se llama podoscopio. No se te... Falta la luz. Pero de esta manera... Bueno, lo que tiene con la tempollera... Están sucios los pies, pero no importa. Claro. Estamos viendo... Bien. No, no. Está todo bien. Nada. No se ve nada. No. Bueno, lástima que... No se ve nada. No se ve nada. No. No se ve en serio. Quédate como está. No se ve nada. No, no. No se ve nada. No, no se ve nada más. No, todas las patas sucias. Porque está con el zapato. Por el zapato. Lo ven ahí el pie. No sé si se llega a ver en la cámara. Ahí sí se ve. Ahí lo estoy viendo. Qué mugrienta. Bueno. Claro. No, los tengo limpios. Es el zapato que tiene que quita adentro. Que se va a estar limpio. Es como un periscopio del pie. Mugrienta. Bueno. Este modoscopio es lo que nosotros lo usamos para hacer un diagnóstico... Ojo. Sí. No es con computarizados. No, no, no. Esto con Verónica Martínez no pasa. No pasa. No, no pasa. Quedate así. Separá un poquitito las piernas. Le voy a dar un secreto. Se va a ver. No, no. No se ve nada. No se ve nada. No se ve en serio, Maca. Se ve la mugre de tus piernas. Bueno, la mugre es porque tenía una etiqueta, se la saqué y se va juntando con... Ah, claro. Bueno. Lo que tendrían que ver ustedes que son profesionales... Fíjense. Porque son los huecos poplítios, son muy importantes. Y por otro lado, la línea de Helvin, que es el tendón de Aquiles, este tendón no tiene que estar quebrado hacia un lado o hacia otro, tiene que estar perpendicular al piso. Ajá. Entonces, si hay una rotación, hay que compensar. Y de pronto también ves, acá ella tiene una pronación en la cabeza del primer metatarsiano y por eso tiene Juanete. Claro. Y te estás siendo un Juanete porque... Sí, tenés Juanete. No, lo tengo es de chica porque bailo. Buah, buah, buah. Pero apoyás demasiada. Sí, por la punta. No, los zapatos con punta. A ver, los zapatos con bailes... Porque pistás mal. Cuando bailás o cuando caminás te cuentas. No, no estás mal. Y de paso te quedás allá, vas a ver. Te das allá. Maca piquín. No estoy de aceptar. Pero tenía... Bueno, mostrame el pie de frente. Paloma Herrera. El pie de frente. A ver, acá. Vos no, vos no. Ah. La cámara. Separá un poquitito. ¿Ven este pie acá? ¿Se nota rotado? Sí. O sea, da mucho. En este programa estoy toda rota. Bueno, entonces... Ya tienes arcopenia. Tienes arcopenia. Tienes un coso rotado. ¿Algo más? ¿Qué hace? ¿Cómo haces una plantilla compensadora? De los reales. ¿Ves esto? Sí. Es un realce blando. Es una cuña no de corcho, sino blanda. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. Fíjate. A ver. Levantás y apoyás. Y ya ahí estás más suave. No, no. Es así. Pero falta el arco. Esa imagen me deja la gana el telepapo. Entonces, un arco. Colocamos un arco. Acá viene una pregunta de Claudia de Flores. De Flores. De Flores. De Flores. Los ves todas las caras. Claudia pregunta... ¿Cómo nos mira esta chica? Sí, viste. Encantada. La gran seguida. La gran seguida. La gran seguida. A veces manda mensajes a mí también. Sí. Claudia no. La pregunta es si el dedo... No es el caso, ¿eh? Si el dedo chiquito está... O un dedo encima de otro. Eso es. Bueno. Ahí está. Perdón. Los cabalgamientos. ¿Por qué? Porque el pie es rectangular. ¿Contesto? Sí. El pie es rectangular. Al ser rectangular, los zapatos no son rectangulares. Son puntudos. Sí. Entonces los dedos se apiñan. Se juntan y cabalgan. Exactamente. Porque no tienes paz. O sea, la culpa de los zapatos. Ponen todos así. Ni duda. No, no, pero hay chicos que nacen con el dedo martillo, ¿eh? Bueno. Eso es genético también. Bueno, pero eso es otra cosa. Macarena está explicando. Eso es una particularidad. No fue el zapato. No, eso es una cosa genética. Chicos, no, es algo, una excepción. Es excepcional. ¿Puedes juzgar al doctor? En general, en general, para redondear, si quieren, perdón, te estoy tapando. En general, para redondear, lo que quiero decir es que todos los calzados generan los problemas. Por ejemplo, nosotros en Córdoba, cuando estuvimos con un colega, recorrimos el sur de Córdoba y parte de San Luis en los parajes. Sí. Y íbamos a ver la gente que ni documento tiene. Claro. Entonces ahí dijimos, bueno, fuimos con todo un camión, o sea, con una combi, con todo el equipo podológico, diciendo, vamos a solucionar problemas de mi encarnada, micosis. No tenían nada. Nada. Caminaban en patas. Acá escribe alguien, Marcela me dice, Patricia de Flores. Y Patricia pregunta, mi hijo tiene 21 años y vive a andar descalzo en medias. Vive en medias. Descalzo en medias. Bueno, porque tiene una necesidad, algo pasa con los zapatos que tiene el piancho, habría que verlo, hay que ver cipronas. Hay mucha gente también, esto que voy a contarme lo comentó, no es un podólogo. Hay mucha gente que se compra mal el número de zapatos. Yo calzo 37 y medio, entonces no conseguís medio. Y hay gente que vive en el medio punto para abajo o en el punto para abajo. Bueno, pero por moda, por estética, por grande. No, porque pasa, y me contaban, hay un montón de deformaciones consecuencia de eso. Pero ni lo dudes. Porque lo que ustedes proponen es que entre la duda, entre el medio punto más chico, medio punto más grande, prefieres que te quede un poco grande el zapato. Por supuesto, pero también tenés que tener en cuenta la actividad que realizás, porque vos te levantás a la mañana y a las 5 de la tarde tenés los pies hinchados, y ya tenés menos espacio. Y ya al tener menos espacio te comprime, no digo eso. Yo en el viernes ando con mucho borseo, con plataforma entera. Bueno, pero sos más cómodo. ¿A qué hora se compra un par de zapatos? A las 6 de la tarde, 7 de la tarde. ¿Escucharon eso? Ah, vamos. ¿A qué hora del día se compra un par de zapatos? A la tarde. Cuando estás hinchado los pies. ¿Por qué 8 horas? No, a la mañana no si estás... Cuando novio o marido sale de la oficina, lo llevan al shopping y qué tarjeta, ahí está. No, por otras razones. Porque estás hinchado el pie. Porque está más hinchado a las 5 de la tarde. Está muy hinchado. ¡Vaya edema! ¿Te hago una pregunta, Carlos? Sí. Hay algunas personas que cuando pisan, o sea, este es el pie normal, y cuando pisan el pie se expande hacia los costados. Sí. ¿Sí? Entonces, el problema no es el talle, el número, siempre sobra de adelante, porque tenés que comprar un número más grande porque se expande siempre. Es ancho. Pues claro. Es un pie ancho. Es un pie ancho. Expande siempre. Te sobra de adelante y siempre te falta del costado. No, en realidad no es que sobra de adelante. Te cuento. Si vos, por ejemplo, vos te vas a comprar un zapato ancho, un zapato, un número más, porque los modelos acá en Argentina no son modelos que cambian también en el ancho como en Estados Unidos. Sí. Acá es largo y punto. Pero es como en Estados Unidos. Claro. Pero acá te lo... Ay, él. Qué topetitud. Pero escúchame. Top. El tema es así. Te cuento por qué. Ay, nene, me vas a pegar una... Claro. Sí. Fijate los zapatitos. Pero esos se venden acá. Son los Timberlands. Pero acá te lo venden en la sala. Pero igual no. Estos son... Lo tenés en el Alto Palermo. Yo no compro nada. Aún con Castillo Preso en la sala los conseguí. No, pero caballos. Bueno, pero es mejor que los consigas. Pero hay gente que por la moda no quiere usar eso. Claro. De pronto quiere usar un zapato. Los hombres usan zapatos. Son cómodos, pero no salís más de ahí, ¿viste? Mirá, vos qué zapato usás. No, pero vos sabés que no son cómodos. Claro que no. Mirá la punta que tiene. Por eso dice que vos usás por la moda. Que nadie quiere estar con él. Vos sos mucho más cómodo. No, a mí me molesta que son altos. Esos los usaba mi papá. Bueno, hay zapatos bajos. Pero está bien. Por eso dice que la gente por ahí no quiere usar ese zapatón que tiene él para sentirse más cómodo y usa de moda. Bueno, pero yo tengo 30, 40 pares. No es el único par que tengo. Es un zapato para ir a trabajar. Bueno, los males que tenemos en el pie, que son dedo a martillo, neuroma de Morton. El neuroma de Morton, quiero aclarar si me permiten, ¿qué es el neuroma de Morton? A veces tenés una metatarsalgia, un dolor debajo de los metatarsos, que es un dolor exquisito, eléctrico, que corre, que te mata, no podés caminar. O sea, te invalida. Claro, cuando vos usás mucho taco, golpeás mucho, pero cuando usás mucho taco también tenés la punta. Entonces esto se comprime. Eso duele. Cuando está comprimido, entre los metatarsianos, los huesitos, discurre el nervio. Un nervio que va hacia un dedo y hacia otro. En esa compresión del calzado, en forma crónica, permanente, se lastima el nervio. Se repara, el organismo lo repara y forma para que se entienda. Si fuera un callito, una callosidad, y eso se engrosa y hay que operar esto. O sea, cuidado, porque los calzados que comprimen demasiado y encima caminas en punta, aparece lo que se llama el neuroma de Morton. Es un dolor, porque si no está el callito, ¿dónde está la dureza? No hay dureza, no hay nada. Ya que estás hablando de eso, el Juanete se opera, ¿no? El Juanete se opera. ¿Con qué probabilidad de éxito? No, hoy hay cirujanos que realmente están haciendo muy buen trabajo. Lo que pasa es que tenés que tener una buena recomendación. Y que no te estén, porque hay cirujanos que están haciendo la práctica, pero hay cirujanos que hacen un trabajo de maravilla. ¿Es doloroso el postoperatorio? No, conozco pacientes que realmente les ha ido no bien, muy bien, y no es tan doloroso. No es tan doloroso, es un tema, pero hay que ver quién te opera, qué técnica usa. Por favor. Tiene que ser siempre un especialista. No cualquiera opera una rodilla, no cualquiera opera un pie. Exactamente. Yo, para ser cirujanos específicos que hacen solo pie. Bueno, mirá, Verónica. El tema es que no te agarre un equipo que está practicando. Exactamente. Ese es el problema. Exactamente. Que te salió barato, que esto, que el otro, que fue un equipo. Claro. Y bueno, pero... Lo barato sale caro en materia de medicina. Y a la larga... En medicina lo barato sale caro. A la larga sí. Hay buenas cirugías. Para eso hay especialistas como que... Él es podólogo, ¿no? Pero uno escucha que a veces la reparación de algún problema de piel lo hace otra persona en la peluquería. En una peluquería, es habitual que en una peluquería las mujeres estén en patas. Y no es podólogo o podólogo a la persona que está trabajando. Bueno, ahí corres un riesgo de que te infecten. Bueno, te infecten, te sacan las callosidades con la piedra gómez, qué sé yo. ¿Qué gómez? Gómez. Pómez. Pómez. Bueno, pero... Te cuento. ¿Es pómez? ¿Es pómez? ¿Es pómez? ¿Es pómez? ¿Es pómez? ¿Dónde hay un mango, viejo pómez? Pero te pueden lastimar el pie. De a uno. Es piedra pómez, no gómez. Piedra pómez. Pómez. Bueno, trazamos 100 años. Me llamaba... Ahora hay unos apagados. ¿Puedo comentar algo? Sí, os pongo perdón. Es importante. Cable, Carlos. Dado que el buen cirujano se va a preguntar por qué tiene la causa de igualdad. Claro. Porque si la causa es la artrosis, si la causa es algo que ya está en él, una herencia... Si no cambiás... Y si tiene una pronación exagerada, ¿qué es pronación? Como en el caso de ella, yo le coloqué a una almohadilla acá porque el dedo está rotado. Y si vos no cambiás la pronación y no configurás al pie, que es el derecho, va a volver. Exactamente, entonces acá hay que ver la causa de la causa. Es la causa de la causa. Un gran aplauso para Carlos Vanega porque... Es una clase magistral. Pero además de saber mucho, sabe explicar qué es lo más difícil. Ah, mirá, bueno, te agradezco. Lo más difícil no es saber, sino saber explicar. Qué bueno. Los filósofos en la antigua Grecia. Exactamente. Hay que dedicarse a los pies, ¿eh? Fue un placer haber estado con ustedes. Mucho, la verdad, te digo en serio. Gracias. Muchas gracias. Y acá nos vamos a ver.